Adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonrías y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, todo ese que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, todo ese que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía, yo te adoro Y es que eres mi sol Ay, yo te adoro, vida mía, yo te adoro Ay, yo te adoro, vida mía Ay, yo te adoro sla, mala, sol, vida mía Andes Gracias.